Cada partido tiene su historia, seguramente la mentalidad de cada uno, hasta de la gente que ha venido desde fuera era diferente, bueno, por protagonista de Bracaldo, pero a mí es muy parecido, el equipo ha estado viejo y un poquito más, sobre todo con más acierto cada gol, porque las dos primeras que hemos llegado no hemos hecho gol y eso no es normal. Parece un partido de 3-0, pero es demasiado apuntado por lo que se ha visto en el campo, cuarto de hora que ellos nos han apretado mucho y que han estado mejor que nosotros, son más cómodos, han tenido alguna pequeña opción y si se ponen, pues todo esto no hubiera tenido nada que ver, pero todo nos ha ido a favor hoy, en primera situación el gol, en segunda también en el 46, así que la verdad que en la segunda parte tampoco hemos tenido muchos problemas, nos hemos adaptado bien al juego de ellos, que son muy fuertes en el juego directo, en la segunda jugada hemos tardado bien la presión con el guaje para que ellos tuvieran que dar una vuelta al cuerpo, hemos defendido bien los temas de balón, que son muy fuertes en las dos áreas, porque nos he hecho un partido completo, excesivo, seguramente, porque no hay esta diferencia entre un equipo y el otro, el 3-0 a nosotros nos viene bien, francamente bien, y bueno, y seguir pensando ya ahora mismo, pues ya en el siguiente partido. Bueno, el rival directo, 3-0, también hay gol a ver a sergar, ¿no?, un equipo que pueda estar al final peleando con nuestros intereses también arriba. Que pueda estar, no, seguro que va a estar, este equipo es muy bueno, compite muy bien, ahora le sacamos un punto, es un equipo, un hambre tanto en el campo como fuera, como en la institución, este equipo va a estar hasta el final con los mejores, veremos cada uno donde queda, pero bueno, nosotros pensamos en lo nuestro, hemos hecho otra vez otro partido muy completo, hemos mantenido la portería a cero y además pocas situaciones de peligro, nos ha acabado el partido adelante, importante, ¿no?, pero seguir con esa humildad que nos corresponde, ¿no?, porque cada partido tiene que ser una final para nosotros, o por lo menos afrontarlo así. ¿Cómo se ha hecho con esa puerta a cero que dices de Dani Barrio, otro partido más y en partida a fuego realmente de Mantovani a Cubandera y Alberto Martín en esa faceta efectiva, ¿no? Si, dicho cuatro, te faltan por lo menos nueve o así, ¿no?, todo el mundo, para ganar algo de la caldo, todo el mundo tiene que dar lo mejor porque si no, no tienes opciones, si no te comen, ¿no?, y yo creo que todo el mundo, empezando hasta el portero, hasta el último que ha salido, ha tenido que jugar un muy buen partido porque si no, contra este rival es muy complicado y, bueno, estamos contentos por todo, por tener la portería cero, por cómo ha apretado la gente de arriba para que tuviesen las dificultades, gente de medio campo para ganar segundas jugadas, la gente de Barna, el juego directo de Velasco que nos ha dado mucho en la saldría del balón, pocos problemas en la estrategia defensiva porque ellos ahí son muy fuertes y apenas hemos tenido situaciones, bueno, muy contento con todo, igual que parecido a la semana pasada, lo que fuera de la semana pasada, con Baudón no se los tiene que pasar. Todo ahí muy positivo, la persona ha respondido, nos hemos impuesto este play-off, pero si es verdad que, por ejemplo, en el primer cambio se hace un cambio defensivo cuando podríamos haber seguido defendiendo por la fruta y se mete un defensa, se quita... Yo ese cambio realmente no lo he entendido. Bueno, pues el dejarme pensar de tres, meter a Alberto Aguilar arriba, hacen cinco espacios en la línea de cuatro, con los corredores laterales y cubrimos esto, pocas situaciones y luego ir jugando un poquito con el cansancio de la gente para acabar bien. Y luego, por ejemplo, en el punto 30 se le ve ya a Velasco un poco cansado y se intenta hacer el último cambio con Fer, que al final se va cableado a la caseta. ¿Va a ser difícil gestionar? No. Y mañana vendrá otro jugador y así si queremos dar con los mejores, pues hay que estar así. El tema de Fer iba a salir porque con 2-0 todavía puede pasar cualquier cosa. En la vez de hacer el 3-0, por un poquito de educación al Baracaldo, pues dejo de hacer el cambio. Enfada. Pues bueno, prefiero desenfadecer que igual el Baracaldo en esa situación. Bueno, a mí no me gustaría que con un 3-0 hicieran un tercer cambio, que era un 90 y algo y por eso, por eso iba dejado. El tema de Velasco, pues perdemos para el domingo, pues tendrá que entrar otro jugador y tendrá que entrar muy enchufado porque si no, pues luego será más difícil para el domingo. Yo tengo dos dudas, míster. Bueno, la primera, he querido entender la primera pregunta, que al final esa especie de falta de, no sé, los últimos minutos que hemos visto en otros partidos, yo creo que el equipo tenía miedo, se les olvida, ya no lo quiera, es una cuestión al final de cómo. Pues se ha demostrado, ¿no? Quizás. Que va el grande, partido importante, la gente se mentaliza, pues hace un partido casi perfecto. Pero la mentalidad de nuestro es la misma. Seguramente igual la gente que ve el partido de fuera es el que también podría ser un problema, ¿verdad? Nosotros sabemos de la dificultad de que cada uno de los partidos, para que a veces estás mejor o estás peor. Hoy las cosas nos han salido bien y eso es fundamental para el estado de año, ¿eh? Porque hemos tenido un cuarto de hora que el Maracaldo haga ha sido superior a nosotros. Lo que fue que en la primera jugada les pillamos y hacemos gol, eso cambia mucho en estado del año. A partir del 2-0, otra buena jugada, pues bueno, hemos querido controlar las situaciones, el juego directo, el equipo sabía que teníamos que sufrir porque ellos dan pocas situaciones de pases en medio campo, pero ha sido que trasladan la presión. Y ahí, pues, el jugador como el jugaje nos ha dado una barbaridad. No en ataque, seguramente haya sido el mejor de fecha del partido de nuestro equipo, o haya sido el de la actuación de hoy. Y la segunda pregunta que tenía era la de la competitividad entre puestos, ¿no? Es curioso que hoy, por ejemplo, hemos visto a Fran y a Carlos, que tienen un partidazo justo el día en el que ha llegado otro delantero más a la plantilla. El Luis, por ejemplo, ha hecho también un gran partido hoy y ha metido competitividad a alguien que ya sabe que no se pueda acomodar, como Bani, que tenía sido un titular intercutible. Ese puntito de competitividad que el equipo le va a venir bien, puesto por puesto, me refiero. Seguro, seguro, cuanto más allá, la gente va a responder no solo en los domingos, sino en la calidad del entrenamiento del día a día. Y eso es fundamental. Lo más importante, afrontar el domingo es competir el lunes, como digo yo, competir el lunes, competir el miércoles, competir el jueves, competir el viernes, competir el sábado, y los domingos vamos a jugar. Lo único es el que va a ser. Entonces eso para mí es fundamental. El sábado que viene tenemos partido con el Peña Sport. A quitarnos la primita de ver si nos traemos la victoria fuera de casa. Dificilísimo. Yo ayer lo estuve viendo en Puerta Bonita, un equipo como el Puerta Bonita, que aquí parecía que había hecho un buen partido y nos costó ganar 1-0 y tuvo alguna situación para poder empatar. Ayer contra el Peña Sport fue incapaz de generarle nada, pensando que iban a ganar el partido muy fácil. Y al final el Peña Sport le genera tres situaciones militares, llegan el partido. Más un equipo que viene de empatar con el Fulabrada del partido anterior, de ganar fuera. Seguramente puedan tener problemas para descender, pero me acuerdo que las cosas las hace bastante bien, me da esa sensación. Tendremos que volver a jugar otro gran partido para poder ganar al Peña Sport, porque si no nos vendremos de allí con una derrota. Pero eso puede pasar y seguiremos afrontando. Por lo que vuelvo a decir que esto se decidirá en las últimas cinco o seis jornadas. Hace unas semanas se ganó 4-0 y decías que ibas a tu casa el partido que más contento. Hoy se ha ganado 3-0 ante un rival directo. ¿Vuelves a tener la misma sensación? No. El día de la Morbieta para mí era fundamental porque veníamos de dos derrotas y otra hacía daño. Si no, eras capaz de conseguir ganar en casa o por lo menos sumar para cortar esa racha, además que veníamos de seis goles recibidos. Por eso me fui tan contento. Ahora, bueno, yo creo que la línea es buena, es muy buena, es seguir manteniendo esa humildad, esa humildad de querer jugar mejor y de ser más competitivos, pero respetando cada vez más a los rivales, porque si no, si te crees más que cualquiera, pues no va a ganar cualquier equipo. Así está demostrado todo esto. Luego, mensaje también para todos los que tengan que venir aquí a votar que son siete victorias consecutivas las que lleva Leganes aquí. Es un campo de lo más difícil de la categoría. Sí. Bueno, eso se dice, ¿no? Que estamos haciendo las cosas bien en casa, tenemos que seguir así y fuera pues tenemos que mejorar, ¿no? Porque no son buenos los números de Leganes fuera de casa, pues bueno, luego tendríamos que cambiar, bueno, por lo menos ya sumamos en el Fueranada que hay un rompante y ahora, pues con esa misma idea, íbamos a Peñasport, ¿no? A ver si conseguimos sumar, que es lo más importante. ¿Buen mes de enero, entonces? Sí, 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 bueno, también en febrero, pero sí, el equipo está compitiendo francamente bien. Yo estoy muy contento, ¿eh? Y además la gente es consciente, sabemos dónde estamos, a qué jugamos, nos adaptamos también un poquito a los rivales y aprovechamos nuestros puestos, nuestra fuerza que podemos tener ahí arriba, seguimos manteniendo la portería un poquito a cero que es fundamental para competir en esta categoría y a partir de ahí vamos creciendo un poco. ¿Cómo valoras las últimas llegadas de Abel y de, sobre todo, Rubén Rivera que pueden aportar? Bueno, Abel ya lo conocía, bueno, él tiene que mejorar un poquito en el físico, porque venía yo creo que en otro ritmo, pero bueno, es un jugador que nos da la alternativa para poder jugar en medio centro, para poder jugar por detrás de punta, para dar algunos momentos para poder cambiar el dibujo del equipo y poder jugar de otra forma. Y el tema de Rubén, pues bueno, pues eso, otros nueve, porque bueno, tenemos ahí a los bajes y que pasa también a los, nos hacía falta, seguro que la competencia a uno y al otro le va a venir bien, sobre todo, pues a Rubén le va a costar porque se va a encontrar con un delantero dentro que está haciendo una temporada sensacional. Gracias. 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 Gracias.